De una vida en una noche, el verano. La tierra es un perro amarillo que duerme a la sombra de un naranjo. Las mujeres le llevan agua robada en la noche de un secreto yacimiento. Pero él, indiferente, duerme el sueño del sopor. Un pájaro de luto vuela en círculo mientras lo espera ver morir. Si yo no fuera niño, saldría de esta humedad donde me enterraron. Para espantarle las moscas, para espantarle la muerte al verano. Herida oscura Voy a dormir mientras regresas de la infancia, abuelo, piedra inmemorial, jinete nocturno. Escucharé tu pulso en mi sangre. Los perros vendrán a lamer mi sueño. Herida oscura, confundiéndome contigo. Olvidé el camino a casa, o era solo una invención de la memoria. Quise regresar, pero preferí el olvido. Más no el de tu nombre, pero no el de tus manos en mis sienes, como en las de un animal de monte. Voy a esperar la muerte tendido a la sombra de un árbol tan viejo como tu palabra. Recuerda, nada cantará. Expulsé de mis versos todo cuanto huele. Leña verde Solo acepto las raíces, las manos largas de la tierra, sus caricias enredadas en mi cuerpo. Voy a dormir mientras regresas de la infancia. No importa quienes mueran, entretanto. Estoy más muerto que los muertos. Leña verde Atávicas, manos de mujer, deseadas por el fuego. Hipnotizados por la canción del humo, imperceptibles ángeles escriben el epitafio de su colmena. El gato busca con timidez un fragmento de sí mismo en el fogón. Un soplo lunar inició la candela. La sangre de la tierra fue su combustible. No arde el dolor como la leña verde y húmeda. Atávicas, manos de mujer, deseadas por el llanto. De celebraciones Palabras Escucho pasar el río de las palabras a la orilla de esta noche tranquila. Una voz antigua me habla desde la corriente de astormelias y cafetales. Ya no hay rostros dormidos en el agua. No baja ya el río malas noticias, con la boca abierta llena de ceniza. Rumor de la noche Palabras del páramo que oigo acostado en el pasto encendido del presente. Mi voz un día va a correr hacia el mar en tu frenesí. Hombres y mujeres silenciosos, animales de otros caminos, Van a beber un día de esta tranquila noche Sin el ruido de la guerra. Gracias. 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 Gracias.